Me meto en un programa. Ya Mauricio Pinto Lugo. No, pero... Pero no, no es buena idea. ¿Para que ellos se reunieron y que el próximo lunes darán la decisión? Eso es. Por eso es que yo soy radio. Lo mismo que dijo Mauricio por ahora. Doctor Carlos Eduardo Osorio, hubo una reunión durante la tarde y al final ustedes han llegado a un acuerdo entre los candidatos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Una reunión muy extensa, muy productiva, muy interesante, donde hay un principio de acercamiento, hay comunicación que es lo importante en la política y el próximo lunes ustedes, los comunicadores, de primera mano en una rueda de prensa tendrán una noticia muy clara y muy concreta sobre el particular. Esperemos a que sea el lunes 25 de febrero y habrá un pronunciamiento oficial por parte de los precandidatos. ¿Se afilerá usted al Centro Democrático? Estamos trabajando fuertemente y tenemos la gran intención y el gran interés de trabajar con el Centro Democrático y con otras colectividades con las cuales esperamos construir un importante consenso. ¿Se le dirá adiós al Partido de la U? Usted es el que está diciendo eso. Yo necesito al Partido de la U, al Partido Liberal, al Partido Cambio Radical, al Partido Mira, a todos los partidos, por supuesto, al Centro Democrático. ¿Se necesita una gran alianza departamental para llegar a la abordación? Se necesita una gran alianza y sobre todo se necesita un espíritu amplio y generoso para trabajar por el Tolima, mirando hacia adelante sin espejo retrovisor, pensando en las necesidades del Tolima, pensando en lo que nos une y no en lo que nos separa. Minuto 25, sigue. Gracias. Muchas gracias. Gracias.